Recogedor Recogedor He visto mi cabello caerse, caer Lo encuentro en la sala, en la cama En los lugares donde suelo sentarme Siempre está regado Me fijo más en eso Desde que descubrí que el polvo no es solo tierra También es poras de nuestros cuerpos Y desperdicios humanos Uñas, estornudos, morusas Si barro la basura Pienso que eso del suelo también soy yo Si llego a envejecer Seré una viejita de esas que tiene trenzas minúsculas y largas De hilos larguísimos como cabellos Casi telarañas En realidad mi calvicie no me preocupa Solo doy cuenta de este proceso Imagino que no puede ser divertido porque He visto los anuncios de pelo en spray Las pelucas Los sombreros Todo eso que simula algo en la cabeza No es que sea vanidosa y confíe que mi cabeza se verá bien Pareciendo una naranja Por el contrario Me siento como el monstruo Me siento como el monstruo de Frankenstein Aunque no esté hecha de cadáveres diseccionados Siempre siento que lo que va ocurriéndome Es una novedad Y una destrucción Tal vez eso nos pasa a todos Tenemos mucho de ese satán del paraíso perdido de Milton Que el monstruo admiraba Somos lo que se cae Igual que nuestras caras Y nuestras ideas Y nuestros deseos Y la pelusa en el fondo del recogedor ¡Gracias por ver el video!